Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime y analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black y en este nuevo episodio vamos a hablar del asesino en serie Vladimir Mukankin apodado el sombrerero maníaco. Está muy relacionado con Andrei Chikatilo. Ya le dediqué un episodio a este brutal asesino hará unos cuatro meses. Si no lo habéis escuchado os invito a que le busquéis. Es el número 5, el carnicero de Rostov. Este caso será muy duro por los atroces asesinatos que narraré. Quiero dedicar este episodio a Eduardo Lezcano, un mecenas que desde el principio sigue el canal y su apoyo es muy importante para mí. Y a todos vosotros muchas gracias de corazón por los mensajes de apoyo de estos días atrás que estuve pachucha. Y ahora sí comenzamos. Esto es la cara del mal. En los rincones más sombríos de la psicología humana yace una fascinación enigmática que atrae a algunos hacia los relatos más oscuros y acciones más terroríficas. Los asesinos en serie. Como intrépidas polillas danzando alrededor de una llama hay quienes se sumergen de lleno en los abismos retorcidos de estos personajes, explorando el intrincado laberinto de esas motivaciones siniestras y actos mortales. Este magnetismo hacia lo perverso revela una curiosidad macabra. Una danza temeraria entre el miedo y la fascinación que desafía nuestra propia comprensión de la moralidad. En este viaje a través de las sombras más densas surge una pregunta inquietante. ¿Qué lleva algunas personas a esa obsesión por lo maligno? Sobre personas que imitan a los seres más despreciables como asesinos en serie. La curiosidad morbosa nos empuja a espiar a través de las rendijas más íntimas de la realidad. Los asesinos en serie, con sus actos incomprensibles, se convierten en un imán para algunos en su mente inquisitiva. Nuestro protagonista de hoy sentía verdadera obsesión por aquel chikatilo que fue el temor de la antigua Unión Soviética durante finales de los años 78 hasta principios de los 90. ¿Qué atrajo a este maníaco a seguir los pasos de aquel infame asesino? ¿Quizás se sintió identificado con él? ¿Qué le arrastró hacia cometer actos atroces? Nos volvemos a trasladar a la antigua Unión Soviética. En un gélido febrero de 1994, la nación rusa por fin cerró un capítulo oscuro en su historia, cuando Andrei Chikatilo, uno de los asesinos en serie más infames, vio la muerte por un disparo letal, condenado por los brutales asesinatos de 53 personas. Su ejecución marcó el trágico cierre de un periodo de terror que había abarcado desde el año 1978 hasta principios de los 90, esparciendo su macabra sombra desde Moscú, San Petersburgo y regiones de Rostov. Las autoridades, abrumadas por el frenesí mediático que rodeaba cada detalle de aquellos crímenes atroces, optaron por cerrar el caso tras la ejecución. El monstruo depredador había dejado una estela de sangre y horror, haciendo eco en la conciencia colectiva de un país que ansiaba el cese de esta pesadilla. El suspiro de alivio se extendió entre los ciudadanos que tras superar el terror provocado de aquel infame singuinario, empezaban tímidamente a recobrar la sensación de seguridad perdida. No obstante, cuando parecía que la calma regresaba, la sombra de nuevos y terribles asesinatos volvió a oscurecer el horizonte, llevando a la población a revivir una vez más el horror y la incertidumbre. El 21 de febrero de 1995, en las afueras de la ciudad de Sapti, en la región de Rostov, se hizo el macabro hallazgo de un cuerpo cerca de unos edificios. La víctima, identificada como Liliana Libisco, una mujer de 53 años, fue encontrada desnuda y brutalmente asesinada en la nieve. Había sufrido 20 puñaladas, distribuidas en su corazón, estómago y pulmones. Además, uno de sus pechos fue mutilado. También le arrancaron dos metros de intestino por la vagina. ¡Qué barbaridad! Estas acciones inhumanas y violentas conmocionaron a la policía, cuyos forenses determinaron que las lesiones probablemente fueron causadas por una daga afilada, de aproximadamente unos 50 centímetros, que se extendían desde la parte baja del abdomen hasta el corazón. Este terrible crimen captó rápidamente la atención del teniente Anatoly Elsieff, jefe del Departamento de Investigación de Rostov, reconocido por su experiencia en casos de asesinos en serie. Había sido clave en la detención de varios criminales notorios, incluyendo a Chikatilo. Al percibir la singularidad y brutalidad de este crimen, Anatoly supo de inmediato que no se trataba de un acto ordinario. A pesar de que la víctima no fue agredida sexualmente, Anatoly sospechaba fuertemente de motivaciones de índole sexual. Pronto más crímenes similares salieron a la luz, indicando la presencia de un maníaco sanguinario. Consciente del trabajo arduo que se avecinaba, informó a su equipo sobre la magnitud del desafío. La pesadilla se intensificó a finales de marzo, cuando otro cuerpo fue descubierto en un bosque. La víctima, Galina Morishnikova. También había sido apuñalada 20 veces con una daga, provocándola graves heridas internas. Una gran herida en el cuello reveló la brutalidad del acto. Adicionalmente el criminal había insertado un tubo metálico en la vagina de la víctima. Los investigadores, al informar a sus familiares, se encontraron con la sorprendente noticia de la desaparición de Elena Merosquina. Era la hija de ocho años de la víctima. Este crimen tan delicado y sombrío presentaba un desafío abrumador para Anatoly y su equipo de investigadores, quienes se enfrentaban en detener a un depredador despiadado y debían proteger a una comunidad vulnerable. El teniente del SIEF, quien estaba al mando de este caso, pidió ayuda al detective Morhan Jan Diev. Necesitaba su colaboración con urgencia. Ya se conocían desde hace años. Juntos trabajaron duro para capturar a Chikatilo. El detective supo enseguida la similitud que resultaba evidente. Durante una larga conversación entre los detectives, Morhan Jan Diev vio que este asesino, después de destripar a las víctimas, no las violaba ni antes ni después de matar. Tampoco se encontraron rastros biológicos del asesino, ni testigos ni alguna otra ayuda para dar con el asesino. Lo que tenían ante sus ojos era un asesino bastante astuto. Jan Diev comprendió que tenía que colaborar con el caso. Pero este detective se encontraba en ese mismo momento con otro caso importante por la región de Rostov. Hubo muchas denuncias de varias mujeres donde decían haber sido atacadas en plena calle, golpeadas en la cabeza con una barra de metal, sufriendo el robo de sus bolsos y joyas de poco valor. Además, como las víctimas eran golpeadas por detrás, ninguna de ellas pudo ver nunca al agresor. Eso sí, todas sobrevivieron a estos ataques. El atacante parecía que sobre todo le interesaba sus sombreros. Los detectives apodaron a este delincuente como el sombrerero. El atacante llevaba semanas inactivo. El departamento de policía centró sus esfuerzos en localizar a la pequeña Elena Mariosquina. Desplegaron múltiples escuadrones en estaciones de trenes, autobuses, carreteras y zonas rurales. La preocupación principal era la posibilidad de que el asesino de su madre hubiera raptado a la niña, temiendo que intentara llevarla a otra ciudad. Sin embargo, semanas más tarde se hizo un macabro descubrimiento. El cadáver de la pobre niña Elena fue hallado dentro de una fosa, desmembrado y enterrado a poca profundidad, a orillas del río Grusoska. Este espantoso hallazgo agitó a los detectives por dos razones cruciales. Confirmó la presencia de un asesino sádico y esquivo y además la cercanía del lugar con la cabaña donde Andrea y Chikatilo cometió su primer crimen. El área, reducida a ruinas, era considerada un lugar maldito por los vecinos cercanos. La noticia del hallazgo del cuerpo de la pobre Elena Mirosquina, cerca de la cabaña maldita, cundió el pánico entre los ciudadanos al conocer los detalles. Incluso hubo personas que creían que el mismísimo fantasma de Chikatilo había regresado para continuar con su matanza. Para la policía esto no parecía una coincidencia y decidieron arrestar bajo sospecha a Yuri Jevich, el hijo de Chikatilo. La familia cambió sus nombres y apellidos del carnicero cuando supieron todos los detalles del caso. Pero su hijo llevaba muy orgulloso el nombre de su padre. Era un delincuente con un largo historial por robo e intento de violación. Los detectives pensaban que podía estar detrás de estos crímenes. Pero después de un amplio interrogatorio, se pudo demostrar que Yuri no tenía nada que ver con el caso. Fue puesto en libertad pocos días más tarde. El 4 de abril se halló el cuerpo destripado de una mujer. Fue identificada como Natalia Yurina. También fue atacada con varias puñaladas. El arma, una daga afilada. El cuerpo se encontró en una tienda de comestibles en el poblado de Caminomia. La policía hizo una intensa búsqueda en los alrededores, incluyendo perros, que los condujeron hasta un cementerio cercano. Allí encontraron un refugio donde había restos de comida y botellas de agua. Y una nota que decía Mi casa es un cementerio con muertos en sus atabudes. Ellos son mis camaradas y mis amigos. Son la oscuridad y la tristeza. Y ninguno de ellos son tu enemigo vivo. Se especuló que aquel lugar pudiera ser el escondite del asesino. Un grupo de policía se mantuvo oculto en la zona con la esperanza de que el perpetrador regresara. Mientras tanto, los investigadores interrogaron al guarda del cementerio y a los indigentes que merodeaban por aquellos alrededores. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Ni el asesino ni nadie sospechoso aparecieron por el cementerio o sus cercanías. Los detectives estaban convencidos de que se trataba del mismo asesino, ya que las víctimas presentaban las mismas heridas. Decidieron desplegar agentes encubiertos en las calles y mujeres policías en zonas peligrosas como Señuelo. A pesar de sus esfuerzos, pasaron días sin ningún resultado. Una mañana del 16 de abril, un suceso inquietante fue denunciado en la ciudad de Novocherkas. Una joven llamada Lina Vinagradova, quien estaba haciendo footing por un sendero aislado, fue atacada por un hombre que emergió del bosque. La apuñaló por la espalda. La chica apenas pudo ver, pero observó un largo cuchillo. Lo que seguramente sería la daga que utilizaba este criminal. El dolor fue tan intenso que la chica se desmayó. Mientras recobraba el conocimiento, vio que el agresor estaba encima de ella, intentando estrangularla. Con gran esfuerzo y forcejeando con él, logró darle una patada y huyó en busca de ayuda. Una vez en comisaría, la chica describió al atacante como un hombre de unos 30 años, de baja estatura, ojos claros y escaso cabello. Era evidente que se trataba del mismo individuo, pues el arma utilizada coincidía con la daga empleada en los crímenes anteriores. Por primera vez, una pizca de esperanza surgió en este sombrío caso, gracias al testimonio de esta superviviente. Con su ayuda, se logró crear un retrato robot que distribuyeron en todas las comisarías de Rostov y publicado en periódicos y ciudades cercanas. Al mismo tiempo, el detective Jan Diez tenía otro problema, ya que se encontraba trabajando en el caso del sombrerero. Este había vuelto a las andadas. Desde principios de febrero hasta finales de mayo de 1995, se registraron 22 incidentes, donde mujeres de distintas edades denunciaron. El agresor les golpeaba en la cabeza con un tubo de metal. Le robaba sus bolsos y sus sombreros. Una vez más, ninguna pudo ver al agresor, excepto una mujer llamada Tatiana Sakharov, de 30 años. Aseguró acordarse del sujeto. Le describió como un hombre bajito, ojos claros y calvo. También informó que llevaba un tubo de metal y un machete. Después del ataque y llevando su sombrero, salió corriendo. Los detectives se vieron sorprendidos. Posiblemente estaban ante la presencia del mismo hombre. El asesino responsable de los crímenes en diferentes regiones como Rostov, Novocherkas y el caso del sombrerero. Las dos supervivientes coincidieron en la descripción de su aspecto, no dejando lugar a dudas de que se trataba del mismo agresor. Las investigaciones continuaron para dar caza a este criminal, hasta que en la mañana del 1 de mayo, en la ciudad de Salz, un ciudadano alertó a la policía tras presenciar cómo un hombre forcejeaba como una mujer en la estación de tren. También observó cómo el individuo la arrastró hacia unos matorrales. Varios agentes se presentaron en la zona y tras una exhaustiva búsqueda, no encontraron nada. Horas más tarde, otra llamada telefónica alertó a la policía sobre un ataque a una mujer llamada, Valentina Falcó y a su hija Galina de 15 años. El agresor apuñaló dos veces a la niña con un machete, pero la madre logró forcejear con él. La joven herida logró escapar y pedir ayuda. Dos personas que pasaban cerca del lugar corrieron para ayudar. El atacante escapó, pero ya era tarde. Vieron a la mujer yaciendo sin vida. Inmediatamente varios agentes apoyados por un amplio equipo de policías rastrearon la zona cercana a la estación y los bosques y lograron visualizar a un hombre deslizándose entre unas ruinas. Corrieron tras él y lograron detenerle. El individuo, con una apariencia tranquila, negó su implicación, insistiendo en su inocencia. Sin embargo, para los agentes era evidente que habían capturado al responsable que les había desafiado durante meses. Al verificar su apariencia confirmaron que habían capturado al maníaco que tanto buscaban. El arresto condujo al descubrimiento de un hombre bajito, calvo, con ojos claros y completamente tatuado. Este se llamaba Vladimir Mukankin. Un delincuente con un historial de encarcelamiento por diversos delitos, sobre todo robos con agresión. Confrontaron la evidencia y los testimonios de las dos supervivientes y Mukankin no pudo sostener su alegato de inocencia. Sin dudarlo, era el agresor de los brutales ataques. Pero en un giro siniestro, este individuo cambió su postura y se jactó de ser responsable del asesinato de Valentina Falco y otra mujer esa misma mañana. Las autoridades, guiadas por las revelaciones de Mukankin, se dirigieron al lugar del crimen, un bosque cercano, donde encontraron el cuerpo gravemente herido de una mujer. La víctima resultó ser Elena Estefan, de 20 años, quien fue vista teniendo un altercado con un hombre en la estación de tren por un testigo. Durante los interrogatorios, Mukankin confesó sus terribles actos ante los investigadores, admitiendo que su motivación era el placer de quitar vidas. De manera perturbadora, reveló que incluso dormía junto a los cadáveres de sus víctimas tras cometer los crímenes. Finalmente, confesó haber acabado con la vida de ocho mujeres durante tres meses y afirmó ser un discípulo de Andréi Chikatilo. Su obsesión y fascinación por los actos de aquel terrible asesino eran evidentes. Durante los interrogatorios con los psiquiatras, el asesino intentó simular una conducta errática y ofrecer respuestas confusas. La evaluación por parte de los psiquiatras forenses pudieron observar una estrategia donde no pudo ocultar su astucia. Los expertos determinaron que se trataba de un individuo muy inteligente y que no presentaba signos de padecer alguna enfermedad mental. A pesar de sus esfuerzos por proyectar una imagen de desequilibrio, su lucidez se reveló ante los análisis de los especialistas. Sus respuestas, aparentemente incoherentes, no lograron ocultar la aguda manipulación que exhibían su comportamiento y razonamiento. Los psiquiatras forenses, habiendo profundizado en la complejidad de su evaluación, concluyeron que este criminal no mostraba indicadores de trastornos mentales. A pesar de su intento de parecer perturbado, su aguda astucia y claridad mental eran evidentes para quienes llevaron a cabo el análisis. Vamos a conocer los primeros años de nuestro protagonista de hoy. Podremos quizás saber por qué se convirtió en un psicópata. Vladimir Mukankin nació en una granja de la región de Rostov el 22 de abril de 1960. Su madre Valentina, apenas un adolescente de 19 años, se ve arrojada a la maternidad en circunstancias desafiantes. Anatoly, el padre, proveniente de una familia de clase media, cedió a la presión familiar y abandonó a Valentina, ya que la veían como una campesina ignorante y problemática. Vladimir se marchó, cegado por la desesperación y la tensión por parte de sus padres, de aquel hogar llevándose consigo la ilusión de un matrimonio estable. Aunque visitaba a su hijo con regularidad, al final optó por desaparecer. Las discusiones con Valentina eran tremendas y no soportaba ver cómo maltrataba a su hijo. No pudo aguantar ese dolor. Se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un gran vacío. Valentina, ahora sola y envuelta en la dureza de la vida rural, se quedó en casa de sus suegros donde su presencia era constante, recordatorio de desunión y desdicha. A pesar del poco cariño que le tenían, los suegros no tuvieron el corazón para echarla, dándole un hogar, aunque precario, para criar a su hijo. La joven madre luchaba contra una marea de frustraciones y amarguras. Culpaba a su hijo por sus desdichas en la vida y descalcaba sobre él su ira y desprecio. Decidió mudarse con su hijo, ya que consiguió un trabajo, y logró tener una pequeña casa cerca del cementerio, que por cierto era un sitio donde al joven Vladimir le encantaba pasar horas. Vladimir se crió delgado y débil, ya que su madre no le daba de comer. Este se convirtió en el objetivo de las burlas y golpes de los niños en la escuela. A pesar de su inteligencia y su amor por la poesía, las humillaciones eran constantes. Le llevaron a un aislamiento gradual. Este rechazo y maltrato le empujaron hacia la soledad. Desamparado y vejado, empezó a germinar en él un brote de venganza. Faltaban las clases y se dedicaba a deambular por las calles, sobre todo por el cementerio del pueblo. Era su sitio favorito. Con el tiempo, el niño creció y se fue agigantando una crueldad extrema. En la escuela, sus compañeros cambiaron de actitud y empezaron a temerle, presenciando un cambio perturbador en su personalidad. Incluso su propia madre, al golpearlo, observaba en sus ojos un deleite siniestro que le lava la sangre. A los 10 años comenzó a torturar y matar animales. Con una navaja apuñalaba a los animales de las granjas y destripaba gatos, durmiendo junto a los restos descuartizados. Su madre, atemorizada por el comportamiento del joven y desesperada, le envió a un colegio especial para jóvenes problemáticos. Allí la cosa no mejoró, ya que en aquel centro dos chicos mayores empezaron a abusar de él sexualmente durante meses. La vida fue insoportable y abandonó el colegio y los estudios a la edad de 13 años. La historia de Vladimir Mukankin es un tejido sombrido de desamor, rechazo y crueldad, marcando su camino con un oscuro sendero de atrocidades y violencia. Su vida dio un giro inesperado. Comenzó a desviarse por el camino de la delincuencia y el robo. El alcohol se convirtió en su compañero diario. Se pasaba el día sumido en el alcohol. En 1979 fue encarcelado por primera vez, acusado de múltiples robos con violencia, lo que le llevó a cumplir una condena de siete años. Entre los muros de la cárcel, su cuerpo se convirtió en un lienzo. Cada tatuaje contaba una historia. Pero no solo su piel se transformó, sino también su actitud. La cárcel le hizo hostil, le llevó a adoptar una postura más agresiva, quizás para protegerse en un mundo donde la fuerza física parecía ser el único recurso. A pesar de su compresión delgada y baja estatura, buscaba marcar su territorio y fortalecerse en un entorno desafiante. Fue liberado en 1986 y pocos meses después conocía a una chica llamada Tatiana, con la cual se casó y tuvieron un hijo. Le llamaron Dimitri. Y aunque intentó llevar una vida familiar normal y encontrar trabajo, la felicidad en este matrimonio no duró mucho. Tenía muchas peleas y no tardó en volver a delinquir. En 1988 volvió a ser condenado seis años por robo con agresión. Durante su encarcelamiento, su esposa pidió el divorcio. Durante su estancia en la cárcel, Mukankin envió cartas a su exmujer para saber de su hijo, pero ella nunca le respondió, supongo que para vengarse de él por su insoportable vida marital. Él se pasaba el día en su celda leyendo periódicos y literatura. En 1990 leyó una noticia de un periódico ruso que le llamó la atención. La captura del temible asesino en serie chikatilo. Leyó toda la historia que rodeaba aquel infame asesino y sus crímenes. Su vida le obsesionó por completo. Se vio reflejado en él, con una infancia dura y una vida difícil. Y comprendió por qué hizo todo aquello. Lo primero que hizo al salir de prisión, antes de 1994, fue viajar al pueblo de Sakti. Quería ver la cabaña donde Chikatilo cometió su primer crimen. Incluso dormió allí varios días. Sin embargo, los planes de Mukankin eran ni más ni menos que convertirse en un asesino en serie. Quería superarle en brutalidad y matar a más personas. Fue entonces cuando empezó a golpear a las mujeres con un tubo de metal y robarle sus bolsos y su obsesión curiosa por llevarse sus sombreros. Estas brutales agresiones llamaron rápidamente la atención de la policía. Aquí fue cuando le apodaron el sombrerero. A principios de 1995 viajó a la ciudad de Sismiaski para visitar a un medio hermano. Cuando se presentó en la casa, su hermano no se encontraba. Pero una amiga abrió la puerta. Una mujer llamada Glujareva. Estaba acompañada de una niña de 12 años llamada Natasha. Cuando se presentó y tuvieron una breve conversación, él las propuso ir de compras. Mientras caminaban por un sitio solitario, golpeó a la mujer y le arrastró hacia un bosque cercano. Allí la violó, estranguló y para terminar la prendió fuego. A la pequeña la mató y cuando más tarde fue arrestado, confesó e indicó dónde estaba el cuerpo. Una noche de febrero caminaba borracho. Cuando fue atropellado por un coche, éste se dio la fuga. Pero hubo una testigo, Liliana Libisco, y la pobre mujer que intentó socorrerle fue atacada por éste. A pesar de estar herido, sacó fuerzas para atacar con un machete, un arma que siempre llevaba con él. Luego arrastró el cuerpo hasta un lugar apartado y lo mutiló brutalmente. El cadáver de la víctima, Liliana Visco, fue encontrado por dos personas que paseaban por la zona a la mañana siguiente. Mukankin, a los pocos meses de este acto, conoció a una mujer con la que empezó una relación romántica. Ella era Yulia Lechenko. De repente, un día, el ex novio de Yulia, un tipo llamado Sergi Estinov, llegó para pedirle que volvieran con él. Claro, aquella situación terminó en una fuerte discusión, así que Mukankin le apuñaló varias veces y cuando el hombre murió debido a las fuertes puñaladas con el machete, le descuartizó y ambos, en un momento de locura, tuvieron un sexo sobre el cadáver desmembrado. Después de este crimen, le enterraron cerca del río Grusesca. Y aquí vamos a enlazar con las víctimas que os mencioné antes, Galina y su hija Lena. Esta era amiga de Yulia. La pareja fue a visitarla, donde la mujer se encontraba con su hija. Tras horas bebiendo los tres juntos, Yulia le ordenó a Mukankin que la matara. Así podían robarle sus pertenencias. Tras asesinar a Galina, volvieron al apartamento para matar a la pequeña. No podían dejar testigos. Tras descuartizarla, enterraron sus restos en un bosque cercano. Esta pareja de criminales regresó a su hogar. Pero una fuerte disputa los llevó a separarse. Él se alejó y partió hacia otro pueblo. El 4 de abril entró en una tienda y trágicamente acabó con la vida de Natalia Turina, dejando a la de su afortunada empleada sin vida. Con conocimiento de que la policía le buscaba, se dirigió a Nuevo Chercas, donde continuó cometiendo robos violentos. Después de una extensa investigación, finalmente atraparon al individuo el 1 de mayo, tras los asesinatos de Valentina Falcó y Elena Estefan. Durante el interrogatorio, comenzó a negar su culpabilidad y culpó a la que fue su pareja, Yulia. Mukankin también afirmó ser inocente de los asesinatos de la madre e hija, afirmando que fue Yulia quien cometió esos actos. Alegó que ella sentía envidia de su amiga Galina y que ese era el motivo detrás de esos terribles sucesos. A Yulia la detuvieron, pero tras un largo interrogatorio, no pudieron comprobar que ella cometiera los crímenes. Fue culpable de complicidad, pero fue puesta en libertad al poco tiempo. Tras una larga investigación y el gran trabajo de los detectives Anatoli Elsieff y Morhan Jan-Diez, lograron relacionar al mismo psicópata, los crímenes a mujeres con la daga y el agresor de los sombreros. Todo el mundo pudo respirar y los ciudadanos quedaron tranquilos, ya que por segunda vez estaban atemorizados por este nuevo criminal. Fue en 1996 cuando el Tribunal Regional de Rostov le declaró culpable de 22 ataques de robo con violencia y 8 asesinatos, sentenciándole a la pena de muerte. Fue trasladado a la prisión conocida como el delfín negro. Durante su estancia en la cárcel, Mokankin encontró refugio en la lectura de la poesía. Su madre solo lo visitó una vez antes del juicio en prisión. En ese momento, él le dijo «Mamá, no volverás a verme». Ella le miró fríamente, se marchó sin mirar atrás y sin darle respuesta alguna. Además, recibió una carta de su exesposa comunicándole la trágica noticia del fallecimiento de su hijo, Dimitri, quien se ahogó en un río. En un año posterior se aporogó una moratoria que suspendió la aplicación de la pena de muerte en el país. Por consiguiente, la condena de Mokankin fue conmutada a cadena perpetua. Actualmente, sigue encerrado en la misma prisión, en un sector que alberga a los criminales más peligrosos de la nación. Mokankin ha escrito varias cartas a las autoridades expresando su deseo de ser ejecutado, pero no ha obtenido respuesta alguna. Estando tras las rejas, este maníaco de vez en cuando ofrece entrevistas para periódicos y televisión y también escribe versos líricos y le gusta filosofar. Y aquí termino con el caso de hoy. Como siempre, gracias por estar ahí. Si te gustó el episodio, no olvides darle al me gusta, compartirlo con tus amigos o familiares y dejar un comentario. Ahora sí, os espero en el próximo episodio de La cara del mal. Gracias. Gracias.